El placer de haber estado en el lugar del intendente hoy que estaba en otra reunión en el Hotel Casino y bueno, el orgullo de algo que empezamos ya por el 2000, esto de los cursos, yo lo decía recién acá con todos los participantes y los familiares, arrancamos con Avilio y con Doña Eudocia llevando a enseñar a hacer bizcochos, facturas, un montón de cosas básicamente a mujeres, que estaban en su casa, que estaban sin hacer nada de repente y bueno, eso con el tiempo fue avanzando, en los últimos 3 años, que arrancó con la maestra Betina Carvallo en la oficina de relacionamiento con la comunidad, hoy esos centros barriales como el de la Virgencita, el de la Hormiga, el de Aracrio Zabaleta y el de Curdezairas han pasado a la dirección de promoción y acción social, pero el objetivo, el fin, el final lo que buscamos es lo mismo, buscamos capacitar a la gente y que la gente se pueda insertar que puedan tener un ingreso extra o que lo que aprendan pueda ser el ingreso definitivo para esa casa, para esa familia, y bueno, ese ha sido el objetivo, si bien no están digamos dentro del ABC de la Intendencia, pero bueno, ha sido un poco lo que se ha cambiado trabajar en lo social y ese social económico, o sea, ir buscando, pagando profesores, poniendo materiales, poniendo los centros barriales, en este caso que fueron creados por la Intendencia y realizados por la Intendencia, bueno, juntar todo eso y volcarlo a la población y vemos que tenemos gurises de 20 años y personas de 60 años haciendo el curso, entonces creo que está bueno porque le damos una herramienta más para que la gente se pueda defender y yo creo que en un departamento que vivimos muchísimo del turismo, aunque no figuramos en las estadísticas del Ministerio de Turismo, creo que esto es un elemento que se agrega a lo que ya hacen los artesanos de Rivera que es de muy buena calidad y vemos estos productos que tenemos acá y lo que yo decía del año pasado, miniaturas hechas con pedacitos de rulemanes y con pedacitos de bujías, digamos, obras realmente muy lindas que si le pusiésemos el título o el nombre de un artista famoso, la gente decía, oh, qué bueno lo que hizo, la obra que hizo el artista, no, son personas comunes que hicieron un curso pero que de repente desarrollaron una condición o una habilidad que la tenían pero que bueno, que no la habían podido canalizar y esto trabajando junto con la UTU, trabajando junto con la UTEC, trabajando junto con la IFSUL, un poco lo que fue hacer el Intendente estos cuatro días que estuvo en Porto Alegre, buscando posibilidades con los hermanos brasileños de traer cursos binacionales a todo nivel, bueno, creo que esta política se encaja dentro de eso, seguir capacitando a nuestra gente, seguir dándole herramientas al que se quiera capacitar y en definitiva intentar que estos cursos podamos tener el aval o de la UTU o de algún otro organismo oficial que también permita que ese curso le sirva como parte del currículum para también poder trabajar en alguna fábrica o en alguna empresa.